¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro vídeo del canal lectora de libros. Hoy vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de lectores. A ver si vos encontrás qué tipo de lector sos o si sos una mezcla de varios. Así que, bueno, empezamos. Bueno, tenemos al lector snob o al lector de bestsellers, que es el lector que le gusta siempre estar con la última novela, la que está en el top 5, la de ventas, la que es más comentada en las redes o en los canales de comunicación de novedades literarias. Así que este tipo de lector es el que le gusta ir a buscar la última novela publicada, la de mejor venta y la que está mejor ranqueada en algún tipo de lista que refleje ventas. Bueno, el lector meditabundo es aquel que no le gusta leer nada que no sea real, no le gusta la ciencia ficción, quiere leer más que nada libros que tengan que ver con los ensayos, con la espiritualidad, con cosas que dejen enseñanza, que dejen algún tipo de posibilidad de trascendencia. Así que este lector, ya les digo, más que nada apunta a todo lo que es ensayos y libros de espiritualidad. Bueno, por un lado tenemos al lector hater. El lector hater u odiador, digamos, ama y odia leer al mismo tiempo. Es una sensación ahí medio contradictoria que tiene. Empieza la lectura y al poquito tiempo de haber iniciado la lectura ya empieza a encontrar defectos, empieza a encontrar cosas que dice yo esto lo hubiera escrito mejor, este personaje no está bien definido, esto es contradictorio, la situación en la cual describe la historia, yo la habría modificado, la habría contado distinta. No es solo crítico, sino que además lo hace como con odio, como con una sensación de superioridad. Es decir, yo esto lo hubiera hecho mejor. Entonces termina de leer el libro, lo cierra y dice yo lo hubiera escrito mejor, mucho mejor. Porque este escritor no sabe, porque este escritor no entiende cómo es la escritura, cómo se compone un personaje, cómo se crea el ambiente. Así que, bueno, ese es uno de los tipos de lector. ¿Vos te identificarías con él? Bueno, el lector crítico. El lector crítico es más indulgente, obviamente, con la obra, con el autor. La lee, pero de una manera más puntillosa. Encuentra pequeñas cositas, pero no es que genera un odio hacia el autor, sino que realmente la lee de manera intensiva, no solamente compenetrándose con la situación y con los personajes, sino encontrándole esas pequeñas perlitas, ya casi, casi leyéndola como si fuera un editor. Y promueve la lectura, promueve que otros se interesen por leer ese libro u otro, u un autor específico. Entonces, aportan mucho y habitualmente son lectores que suelen tener algún tipo de medio de comunicación como para exponer este tipo de críticas y fomentar la lectura, como canales de YouTube, en mi caso, o blogs o algún tipo de canal por el cual vehiculizan este amor por la lectura y quieren transmitirlo a los demás. Bueno, el lector destructor. El lector destructor es un lector que no tiene orden, no tiene ningún tipo de archivo de libro, los tiene acumulados por cualquier lado, desparramados, tirados al lado de la cama, en la mesa de luz, en cualquier lado, pilas de libros desparramadas por todos lados, tapa dura, tapa blanda, con humedad, con restos de comida, con hojas todas dobladas. ¡Desastre! Son esas casas que uno a veces ve y dice, ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede ser que pueda tener los libros en ese estado? Pero bueno, los hay también. El lector paciente. El lector paciente es ese lector que se toma su tiempo, va a una librería o busca en una biblioteca, revuelve, busca con detalle que el libro le puede llegar a gustar, se toma su tiempo, lo adquiere o lo toma prestado de una librería, de una biblioteca, inicia su lectura tranquilo, despacio, a su tiempo, no le interesa cuánto tiempo tarda en leerlo, quiere desmenuzar cada párrafo, cada idea, internalizarlo, llegar a compenetrarse con todos los personajes y es un lector, obviamente, que no le interesa la cantidad. Entonces, por ahí lee uno o dos libros por año nada más, pero de esos libros va a tener una muy acabada comprensión porque lo hace con tanta dedicación que casi hasta como que se aprende de memoria los puntos y las comas de cada una de las páginas. El lector bibliófilo. ¿Qué es un bibliófilo? Un bibliófilo es un amante de los libros y sobre todo de los libros antiguos, de esos libros que ya tienen las páginas de color amarillento, incluso a veces hasta hay que tratarlos con cuidado porque las hojas se salen o se deshace un poco el papel. Y si esos libros además tienen algún tipo de dedicatoria o la firma del autor, más buscados todavía y con más ahínco lo quieren tener estos lectores bibliófilos, entonces son los que permanentemente recorren las librerías de libros antiguos, las ferias donde hay libros usados, donde pueden encontrar estas perlitas que tanto le gustan y que tanto quieren adquirir y tener para su lectura y además como una especie de joya literaria. El lector que está desfasado de su edad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas veces hay jovencitos, adolescentes que les gusta leer esos libros que son más intelectuales, digámoslo así, que están pensados más para la mente de una persona de más edad, no porque el adolescente no lo pueda comprender, sino porque implica por ahí una serie de vivencias que transcurren naturalmente con la edad y que hacen que uno pueda llegar a entender las cosas de una diferente manera. O al revés, la gente adulta o adultos mayores o gente grande que le gusta leer estas novelas juveniles que suelen aparecer, que a veces son en versión saga, que hay varias novelas que conforman una sola historia de un personaje que va como pasando diferentes aventuras o va creciendo. Un clásico de este estilo es Harry Potter. Pero bueno, no hay que juzgar el joven que le gusta leer el libro del adulto o el adulto que le gusta leer el libro del joven. Pero bueno, eso es un tipo de lector también. El lector que está como un poco orientado hacia literatura, que no está específicamente escrita para el grupo etario al que él pertenece. Bueno, al lector que le gusta que le propongan. ¿Qué quiere decir esto? No tiene mucha idea de qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, por una amistad o por un local de venta de libros, entra, pregunta, dice, hola, ¿qué tal? Quiero leer un libro. Y el vendedor o el amigo le empieza a ofrecer, mira, puede ser este, puede ser aquello. Bueno, a ver, este me gusta, tiene linda tapa, linda portada, me gusta el dibujo, me gusta el título. ¿Y qué hace cuando llega a su casa con el libro? Lo pone en exposición, en un lugar que se vea bien, como para que los demás vean, uy, mira, el libro que tenés, que estás leyendo. Por ahí no lo leo, por ahí tiene poco tiempo para leer y tarda un montón. Pero la finalidad es poner en exposición el libro que adquirió, que es casi más un adorno que un libro de lectura. Bueno, otra categoría de lector es el lector fan. El lector que se hace fanático de un autor y busca desesperado todas las novelas escritas por el autor, las anteriores, las que siguen, las espera con ansia, a ver cuándo sale la nueva publicación y cuando llega un punto en donde el autor por alguna cuestión no saca más novelas o pasan periodos muy prolongados en donde este autor no escribe, empiezan a hacer una bandera y una demanda permanente que saque una novela, buscan a la editorial, buscan contactarse con el escritor, ahora que es tan fácil, digamos, con este tema de las redes sociales, que por favor saque una nueva novela, que escriba de vuelta, que por qué hace tanto tiempo que no publica. Bueno, ese es el lector fan. Bueno, el lector acumulador. El lector acumulador es un lector que, más que lector, es un adicto a los libros. Entonces, compra, y compra, y compra, y adquiere, y acumula, y tiene bibliotecas por todos lados, y en todos los rincones acumula libros, y uno abre cualquier mueble y encuentra libros, y libros, y libros, mucho más de la capacidad de lectura que pueda llegar a tener, pero bueno, nada, es como una especie de adicción a adquirir libros, y bueno, lo peor que puede ocurrir es que uno sea amigo de esta persona, y que nos pida ayuda para una mudanza. Ojo, huyan de esa situación, porque trasladar libros en una mudanza no es nada fácil, se los digo por experiencia. Bueno, el lector compulsivo es aquel lector al cual siempre, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, lo vas a encontrar con un libro en la mano, o en la cartera, o en el bolso, o en la mochila. ¿Por qué? Porque cinco minutos que tenga disponibles en cualquier lugar que se encuentre, saca su librito y retoma la lectura. Entonces, siempre va a estar con un libro en la mano, en el transporte público, en la hora del almuerzo, en la sala de espera de un consultorio, siempre que haya cinco minutos o más disponibles, libro en mano y a continuar la lectura. Bueno, el lector promiscuo, promiscuo o inquieto, digámoslo así. Puede empezar a leer un libro y leer unas cuantas páginas y después, por la mañana pongamos, y después a la tarde le interesa otro y lee otro poquito de otro libro, y así va saltando de un libro al otro, los leen simultáneo, un ratito cada uno. No es tanto una falta de apego al libro que está leyendo, sino que es casi como una necesidad de no aburrirse y a veces una única lectura provoca esa sensación, entonces tiene que ir picoteando un poquito de cada uno para tener esa sensación casi como de adrenalina permanente de qué es lo nuevo que va a encontrar en ese libro que está leyendo, que es diferente al que estaba leyendo antes. Bueno, tenemos también al lector influenciable. Este lector es el lector que está permanentemente buscando que lo asesoren o que alguien le diga mirá, lee esto, lee aquello, o es mucho de mirar en los comentarios o en las páginas o en grupos de lectura a ver qué libro está leyendo la mayoría y va a buscar ese, independientemente de cuál sea el género o de si el autor le gusta o no le gusta, no importa, él va a buscar el libro que está leyendo la mayoría en algún momento. Bueno, ahora está la posibilidad también del audio lector, o sea, el lector que no lee libros en palabras sino que pone los auriculares y escucha, más que lee, los audiolibros. Bueno, es práctico en el sentido de que hay gente que no, por ejemplo, en el transporte, no viaja en transporte público, va manejando y no va a estar leyendo mientras maneja, pero bueno, puede poner el audiolibro y escucharlo mientras, en vez de escuchar la radio, escucha el audiolibro o en algún lugar en donde, no sé, pueda estar con auriculares mientras corre o mientras hace algún tipo de actividad física, en vez de escuchar música o la radio, auriculares y audiolibro. Ahí tenemos otra categoría de lector, lector barra oidor, sería. Bueno, el lector de antes de dormir, me identifico un poco con eso, el lector que, bueno, dado su ritmo diario de mucha intensidad de ocupación, tiene su periodo reservado, digamos así, de lectura, un rato antes de dormirse, se acuesta o se sienta en un silloncito al lado de la cama y lee un rato antes de conciliar el sueño. A veces el sueño viene más rápido de lo que uno querría, a veces uno quiere seguir leyendo, pero los ojitos se cierran solos, pero bueno, si no hay otro momento del día para leer, ese es un buen momento, un ratito antes de dormir, para por lo menos tener algunas páginas del libro adelantadas y poder decir en el día de hoy también leí. Hay una característica lector o una clasificación de lector que es un poco molesta para mi gusto, que es el lector que necesita leer en voz alta, es como que no puede tomarlo como que la lectura es algo interno, algo propio, algo para adentro, algo para ir masticando despacito, sino que necesita vociferarlo, necesita leer en voz alta que todo el mundo se entere lo que está leyendo y por ahí uno está leyendo otra cosa y distrae. Así que bueno, ese es a mi gusto, es una categoría de lector un poquito molesta para con los demás. Bueno, tenemos también al re-lector. El re-lector es aquel que sistemáticamente o muy periódicamente le gusta volver a leer libros que ya leyó, que le gustaron mucho, entonces en vez de continuar y tener lecturas nuevas, relee y periódicamente, relee libros una, dos, tres veces, alguno en especial o varios. Pero bueno, esa es otra categoría de lector también. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que se hayan podido identificar con alguna de estas categorías. ninguna fue con ánimo de ofender a nadie, sino simplemente hacer un pequeño juego acerca de qué tipo de lector puede llegar a ser cada uno. Ninguno es un lector puro 100%, todos somos mezcla. Así que espero que les haya gustado. Cuéntenme acá abajo en los comentarios qué tipo de lectura o de lector les interesó más o qué tipo de lector son o si se sienten identificados con una o con varias. Y bueno, denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así les avisa cada vez que subo un video nuevo y los espero en el próximo video del canal lectora de libros. ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal!